Hola, ¿cómo están? Hoy es el día 30. Hoy es domingo 5 de enero del 2020 y así va pues el procedimiento. Ya no han crecido mucho, pero sí va... Vean, no me han salido mucho de acá, de este lado de aquí, pero pues ahí le llevamos. Vamos bien, vamos bien, ya 30 días y vamos bien y nos estamos viendo en otro video, vamos bien, nos estamos viendo, vamos bien.